Anitta, tú tan trabajadora como siempre, necesito que ahorita vayas a mi cuarto a recogerme un desorden que tengo allí, ¿sí? Mi amor. Mira mía, ¿cómo estás? Bien, amorcito. Qué bueno. Eh, fíjate que la chica del servicio me acaba de decir que no hay nada en la nevera. ¿Cómo va a ser? Sí, para la cena no hay nada, amor, entonces necesito que vayas. Pero es que yo tengo pronosticado ir en la noche porque ahora mismo no puedo, estoy haciendo algo. Ay, no, amor, tiene que ser ahora porque para la cena no va a haber nada. Ay, pues está bien. Apago esto, me llevo unos archivos a la oficina y de paso los dejo allá que la secretaria me esté esperando. Sí, mi amor, está bien. Correcto. Bueno, duraré la tarde entera sin venir porque así junto lo de la oficina y lo del supermercado. Sí, pero ¿ves, ves? Pedí una vez antes de que se te haga tarde. Perfecto. Ojalá y no se vaya el cilindro de gas para no tener que ir a la bombona también. Yo te dije, mi amor, que la íbamos a pasar increíble. Y para que veas que me encantó tanto y tu trabajo también me encanta, te voy a dar este detalle. Bien. Ayúdame a ponértelo. Así, mi amor, ¿ves? Tú lo pones así. Sé que te va a quedar increíble. ¿Tú ves? Qué hermoso. Tienes una piel demasiado suave. Muchas gracias. Mi amor, pero vete vistiendo que ya mi esposo viene. Vete vistiendo. Ajá. Todo sea por comprarle los medicamentos a mi abuela. Mi amor. Mi amor. De verdad que yo me siento sumamente feliz de estar contigo. Ok. Tú me haces feliz a mí desde el primer instante en que hemos querido estar juntos. Y yo sé que la relación de pareja es un alto y bajo. Y hemos pasado por todo tipo de momentos. Así es, mi amor. Y yo entiendo que esto hay que celebrarlo en grande. Y es por eso que yo he querido para fortalecer esto que tenemos. No me malinterpretes porque yo no estoy diciendo que tú seas amante a lo material. Yo sé que no. Pero sí te gusta coleccionar todos los momentos bonitos que yo te brindo. Yo te traje un presente, mi vida. ¿Verdad, mi amor? Aquí te lo tengo. Ay, qué lindo. Sí. Yo sé que te va a gustar. Y es este collar que tengo para ti. En medio de estas dos rosas alucinantes, que aunque son artificiales, tanto de claver como las rosas blancas de Canadá, solo se pronuncia en Quebec. Este collar es para ti, mi amor. Está hermosísimo. Yo sé que te va a encantar. Seguro te costó una fortuna. Tranquila, amor. Tú sabes que los negocios siempre me van muy bien. Y no me pesa hacer un proyecto como ingeniero y dedicarlo a comprar un solo regalo para ti. Ay, muchas gracias, mi vida. Mi amor, te tengo una sorpresa. Mira lo que te traje por ser tan linda y tan discreta, mi amor. ¿Te gusta? Sí. Gracias. Me encanta cómo se te ve. Gracias, señora. ¿Cómo que señora? Para ti soy Marielba. Marielba Liz. Aquí tienes, señor. Gracias por el agua, Josefa. De nada. Venga acá. Dígame. ¿Y esa prenda que usted tiene puesta aquí arriba? Un primo me las regaló. ¿Y este reloj? También mi primo me las regaló. Josefa. Déjeme decirle que yo tengo un tiempo viéndola a usted trabajar en esta casa. Y yo a usted no la conozco por ladrona. Así que sea sincera y dígame. Porque usted no creo que tenga un primo que tenga la calidad económica para regalarle esas joyas tan costosas. No estuviera usted trabajando aquí. Vamos a ser sinceros. Deje los nervios. Dígame. Señor, yo le voy a decir, pero por favor no me corra del trabajo. Tranquila. Yo le prometo como una persona seria, bondadosa y de palabra que usted no va a perder su trabajo. Pero necesito que usted me diga. Sáqueme de dudas. O si no, yo entiendo que usted será una ladrona. No, 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 jamás. Mire, es que su esposa me ha estado regalando estas cosas para que yo tenga que estar con ella. Y yo la quiero, pero... No puede ser. Lo que usted me está diciendo yo no puedo ni creerlo. Mire. Sígame en la corriente. Siga mis pasos y usted no va a perder su trabajo. ¿Estamos claros? Por favor. Ok. Siga en sus labores. Gracias, señor. ¿Qué haces, Anita? No, estoy quitando esto porque ya yo no puedo más, señora. No puedo. Pero, ¿por qué? No puedo continuar haciendo esto. Mira, no te preocupes que mi esposo no se va a enterar. Sí, señora, se puede enterar en cualquier momento. No, Anita, quédate tranquila. Mira, más bien sigue disfrutando de todo lo que te doy. No, señora, no puedo hacer esto. Tú sabes que me encanta. Esto está mal. Muy mal. Bueno. Bravo, Marielba, Luisa. Aquí te tengo un papel desechable para que limpies todo el tollo que tú has hecho. Y es que no tiene forma de arremendar nada. Es que no tiene forma de arreglar nada. ¿O cómo crees que vas a limpiar todo esto que me has dicho? ¿De arreglar qué? Si aquí no está pasando nada. Oh, no está pasando nada. Y lo mejor de todo es que yo tengo la mejor testigo a mi lado. Mírala aquí. Dile, Anita. Dile que aquí no está pasando nada. Anita, dígale la verdad. Y usted se quedará trabajando en esta casa. Sí, señora, ella me ha estado acosando. ¿Tú te crees que es favorable aprovecharse de una situación solo por ayudarle con los medicamentos de su abuela y su enfermedad? Tú vas a recoger todas tus cosas y te largas de aquí. Pero, mi amor, por favor, esto no significó nada para mí. Para mí sí significó y es la traición más grande que me ha hecho una mujer. Por favor. Te vas. Te vas y no te llevas nada de aquí. Sí, recoge todas tus cositas y vete. Mientras que Anita sí se queda trabajando aquí. Con el doble de su suerdo. Y déjeme decirle que la felicito por ser una persona honesta. Ella se contactará con mi abogado. ¿Me las vas a pagar? No te voy a pagar nada. Pamplemosa. Anita. Disculpe por la situación. Sigue siendo una persona íntegra. Desde ahora, le aseguro que su abuelita tendrá el doble de medicamentos y nunca le faltará nada. Si sufres de una situación parecida, pide ayuda antes de que sea demasiado tarde.